Hola amigos, ya continuamos con otro nuevo video más, pues la tarde de ahora, pues acá estamos ya, verdad, en lo que es para, listos para entregar lo que son los regalos, pues ahí están los chicos, saluden todos ahí. ¿Qué tal amigos? Saludos. Pues ya están ellos ahí listos para entregar lo que es el regalo, verdad. Este es tuyo, no. Se equivocaron de regalo. A ver, ¿qué andan echando ustedes en los regalos? No, son sus bolsas. Es que ayer los compró allá. Eso lo quiero regalar ustedes. Ahí la bolsa dice igual, va. Este es el mío, se conoce. Pero capaz que va a montar los regalos. Sí, igual son las bolsas. ¿Vamos a entregar de una vez los regalos? Sí, digo yo, yo nada. No, no, nada, nada. Va, pasemos, pasemos. Pasemos. ¿Dónde está la? La compañera. La, sí, digo, la lista. Ahí, ahí está, lista. Acá. ¿Cuál bocina? Ahí tiene bocina. Ah, sí, bueno, ni lo miramos. Vaya, pues, ¿quién va a pasar? La madre, los hermanos. La madre. Vaya, pues ahí la va la madrecita. Sí. No, 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 no. Felicio más años para seguir en la religión. Sí, adiós. Sí, adiós. Sí, adiós. Más para adelante, porque ya solo... Sí, el año. Sí, adiós. Sí, adiós. Ah, pues estoy feliz. Que llegue como yo, dirá. Que yo le ha regalado 20 años a ella. Sí. Sí. Sí, también hablaba así de vosotros. Señora, sus hermanas, el año todo. Sí, mucho rápido y sin por venir. Apoyarla ahí haciendo. Eso. Ay, sí. Sí, adiós. Sí. Fue nervioso. Pero me dio regalos, dirá. Sí, yo me dio regalos. A ver, feliz 20 años y yo te bendiga siempre. Y que se pasa aquí no me gusta. Ay, pues esta tarde con toda su familia y el grupo también, ¿verdad? Sí. Un regalito a ti, feliz 20 años. Y sé una suscritora que me llegó a la casa y le dijo que me entregaré. Ay, gracias. Ay, gracias. Ahí viene la amiga, la mejor amiga. Así es, que sí va la hija, que se la pase de lo mejor y pues ahí al ratito, que la quiero mucho. Al ratito van a tomar el agua azul, ¿va? No, nada, yo lo dije al rato. Bien, al rato tomamos el agua azul, ¿le escuché yo qué dijo? No. Así dijo. Más alto, pero menos gordo. Más pequeño, pero más alto. Sí, pues que Dios la bendiga siempre y que la acompañe siempre a todos. Y feliz cumpleaños. Nando. ¿Cuándo? 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 No me decían feliz cumpleaños, 3 años, 3 años, 3 años. Mucho más, pero agradeciéndole a Dios, va, que hoy está cumpliendo 20 años, va, y pidamos que siempre te siga regalando muchos años más de vida. Ya que él es tan grande. Felicidades. Eso. Más. Sí, pues feliz cumpleaños a esa ante, que y que se la pase lo mejor y que cumpla muchos años más de vida hasta llegar a 80, 85, 90. Tienes los Dios. Sí. ¿Más bien? Cierro. Que llegue más años como su mamá. Vale, felices cumpleaños a esa ante, que Dios la bendiga, que cumpla muchos años más. Gracias. ¿Alguien mas falta? Daniel ¿Quién viene a agarrar la camara? Nando ¿Va a pasar el chevo? Chila ¿Y usted tía? ¿Ya pasó? ¿Quién mas falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Amigos, amigas, familiares ¿Ya estuvo todo? ¿Ya? Ya estuvo, pues como pueden ver amigos Ya todos entregamos nuestros regalos Todos los que andamos aquí Con Elisa ¿Cómo se siente Elisa? Ando muy feliz Muchísimas gracias a todos por el regalo que me trajeron Y pues que bueno que hayan estado todos aquí Y bueno, no creo en que nos faltó la E Pues Dayana también verdad Y pues Hay muchísimas gracias a los que estuvieron aquí Si es cierto Si hombre Hay que darle gracias a Dios Porque Que El Con cada año pues Te va regalando otro y otro Y pues si uno se va portando bien pues Dios le va concediendo más años a uno Así es Y aquí están chileando los hombres Si Mi es chileando es Lo que sigue Si Allí están Ahí están Saber a quién están pelando pero todo A mi me están pelando No sé así pa Mucha, ¿Cómo se siente? Mucha que hoy es el cumpleaños de Elisa Desvela. Sí, porque uno desvela viene. Yo he venido aquí. Ajá. A porque estuvieron en el carro. Ayer todavía a las 1 de la mañana estaba despertando. Ah, a las 3. Despertando. A las 3 estaba despertando. Todo estaba despertando. A mí no me cayó ni una suya madre. Yo me quise despertar. Ah, que lo tengo ahí. No, eso está bien. Sí, hombre. La decoración y todo. Hoy está bonito. Claro, pues no pude también yo venir porque sinceramente... Andaba. Estaba mal. Me dormí bastante tarde. Mi papá teníamos que editar unos videitos ahí. Me dormí bastante tarde y puse el ventilador y me quedé bien dormido. ¿Qué dijo? Esperame, voy a entrevistar a aquel que escuché. ¿Qué? Chilo, ¿qué dijo de su hermana? Sí. No, ¿qué dijo de su hermana? Yo escuché algo. Ah, de que llegó un poquito tarde. Ah. Cansado de ver el video. Sí, de... No, capaz que a ver, dicen uno que lo ayuda. Cansado de mareado allá. Ajá. No, eso está bonito. Cansado, ¿por qué no vino? Ah, yo, porque... Imagínense la distancia y yo, pues... No, no. ¿Por qué no vino? Ah, porque vivo lejos y... Mejor me quedo aquí de una vez y viera a venir. Sí, sí. 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 Va que sí, tío. No, pues muchas gracias, tío. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué no vino usted a la restaurante? Sí. Sí. Ah, ¿por qué no vino Daniel? Sí, ahorita lo... ¿Por qué no vino Daniel? Sí. Sí. ¿Por qué no vino usted? Es un portón grande. Sí. Sí. Es un portón grande. Sí. De la Yasmín. De la Elisa. ¿Cómo se siente? Yo. Ajá. ¿Yo bien? Ay, Dios. ¿Pero cómo se siente, pues, pasándola con su amiga y todo eso? Ven, pregúntame cómo se siente. Pues sí, cómo se siente aquí al estar con su... Con su amiga, pues, que está cumpliendo años. Pues ahí... Ahí bien, gracias a Dios. Ahí agradecer con Dios, verdad, que le regaló otro año más de vida. Y, pues, le va a seguir regalando muchos años más de vida. Para que se la pase de lo mejor. Y que Dios la abriga siempre. Así es. Cuatro días, veinte. Para que sean cien. ¿Y usted, Eduardo, cómo se siente? Ah, feliz acá, disfrutando al lado de mi hermana, pues. Sí, es cierto. Ah, ¿cómo es? Veinte años. Veinte. Dieciocho. Dieciocho. Dos. Entre dos años vas a tener veinte años. Entre dos años. Entre trece. Entre dos años las vegas todavía va a estar recibiendo gente. ¿Qué? Ya tiene dieciocho que no se ha ido. Ah. ¿Qué? Abusivo. Se mató el iPhone de... Se mató el teléfono de misa. Sí. Votó el iPhone de misa. Así es como se hace el chisme, mira. Sí. Informativo es. No, si busco una bolsa. Ah, ¿para qué? Bueno amigos, eso fue todo. Pues ya hicimos lo que es entrega de los regalos y nosotros nos vamos a ir despidiendo. Así que adiós chicos. Adiós doña Cristi. Adiós, bendiciones.